Si espera, por favor no te vayas. Estamos en la disertación del libro de Génesis capítulo 34. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que nosotros los seres humanos por naturaleza tenemos expectativas, tenemos sueños, tenemos fracasos, pero también tenemos victoria. Unas victorias que siempre vamos a tener si le permitimos a la vida ser personas victoriosas. Lo mejor de todo, de una victoria, es saber que tenemos el triunfo en nuestras manos y que a pesar de las diversas situaciones y las diversas dificultades, estamos allí propensos, estamos propensos a encontrar el fracaso o la victoria. Todo depende de cada uno de nosotros. Y aquí, en esta historia, observamos un contexto donde la persona llamada, aquí la persona llamada Lea. Sí, la persona, la hija de Lea. Toma, dice, salió Dina, la hija de Lea. La cual estaba, esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. Y al acostarse con ella, y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea. Y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero yo, Jacob, que Siquén había emancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob, para hablar. Para hablar. Para hablar. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando supieron y se entreticieron los varones. Y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con su hija de Jacob. Lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, El alma de mi hijo Siquén se apegó a vuestra hija. Os ruego que le deis por mujer. Y emparentar con nosotros, darnos vuestras hijas y tomar vosotros las nuestras. Y habitar con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros. Y morar y negociar con ella y tomar en ella posesión. Siquén, también dijo el padre de Dina y los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Y aumentar a cargo mío mucha dote y dones. Y yo daré cuanto me dijereis. Y dame la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y Amor a su padre, con palabras engañosas por cuanto había enmancillado a Dina su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso. Porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras. Y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oídos para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Y parecieron bien las palabras a Amor y a Siquén, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron con los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las muestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquén y su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón en cuanto salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada una su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón y Amor y a Siquén y su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían enmancillado a su hermano y tomaron sus ovejas y sus vacas, asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi, me habéis turbado por hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fereceo y teniendo todos pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y serán destruidos yo y mi casa. Pero ellos respondieron, había el de tratar a nuestra hermana como una ramera. Entonces allí comprendemos que hay una condición en el ser humano. El ser humano por naturaleza se enamora. El ser humano por naturaleza está junto o quiere estar junto a una dama. Yo te hago la pregunta, ¿en algún momento has estado en situaciones adversas? ¿Verdad que sí? Y las situaciones adversas quizás a lo mejor en un momento dado de nuestra vida nos enseñan a llevar un mejor mañana, un mejor futuro. ¿Por qué? ¿Por qué nos enseña el pasado? ¿Y para qué sirve la enseñanza del pasado? Quizás a lo mejor la enseñanza del pasado te trae circunstancias que no quieres hacer en un momento dado a tu historia. Quizás a lo mejor vives esos momentos de dolor, de angustia del pasado. Y allí del pasado aprendemos tantas cosas quizás bonitas, quizás feas, pero es necesario un aprendizaje significativo en nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros aprendemos a llevar quizás ese timón de nuestras vidas y dejarle ese timón al capitán verdadero de nuestras vidas que es el Señor, nuestro Dios. Allí ese Dios maravilloso te va a ayudar a salir de esa situación que a lo mejor tú tengas. Muchos dicen, no, que no es bueno traer el pasado y que el pasado queda pisado. Sí, es verdad, el pasado queda pisado. Pero para aprender yo en el presente necesito el pasado. ¿Qué fue lo que hice malo para quizás escudriñarlo, para quizás no querer vivir ese pasado que anteriormente yo estaba por vivir? Aquí en esta historia nos encontramos una traición de un príncipe, de un rey que mancilló a una joven de los hebreos. Esto no estaba permitido y entonces allí en ese comportamiento hubo consecuencias. Todo comportamiento malo tiene su consecuencia. Toda situación mala tiene una consecuencia. Así que nosotros debemos cuidarnos al tomar una decisión, al ser copartícipe de esas diversas circunstancias que nosotros tomamos en nuestra vida para un día especial y seguir hacia adelante quizás luchando ante esa situación que a lo mejor se amerita un comportamiento adecuado y no inadecuado. Momentos en que nosotros requerimos quizás a lo mejor amor, paz, comprensión, ternura y vienen momentos de complacencia, momentos en que hay personas que tú te vas a encontrar que van a querer estar contigo en las buenas y en las malas. Hay personas que comparten contigo siempre quizás en la angustia, en el dolor, en la felicidad, en la dificultad. Pero nosotros como seres humanos vivimos experiencias que son totalmente agradables y desagradables. Nosotros quizás con nuestro comportamiento lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Pendiente con lo que sembremos en un momento dado en nuestra historia, pendiente con lo que que sembremos porque podemos cosechar cosas malas. Mucha gente se pregunta pero por qué a mí me va a estar mal y sabes quizás a lo mejor te va mal es porque sembraste cosas malas. Este rey sembró cosas malas y este rey no cayó porque sus hermanos los hermanos de Dina se indignaron se indignaron ante tal hecho, ante tal circunstancia ante tal situación sabes lo mejor está por venir recuerda lo mejor está por venir cosas grandes vienen a tu vida en el nombre de Jesús si lo crees puedes decir amén. Amén.